El portal de transparencia de la Asamblea Legislativa revela que hasta el 31 de enero de 2021 los 10 diputados de Gana tenían asignados 238 empleados, superando a partidos como el FMLN que cuenta con 23 diputados y 203 trabajadores. ARENA tiene 350 empleados, un promedio de 9 trabajadores por diputado. Gana, el partido aliado del gobierno en esta legislatura, aceptó tener un exceso de personal. Sí, realmente es una cantidad sumamente alta, sorprende porque los diputados, al menos yo en mi calidad de diputado, no tenía conocimiento que fuese una cantidad tan grande. En medio de allanamientos, Gana, ARENA, PDC y el FMLN consideran que tienen empleados que no se presentan a la institución, pero aseguraron que esas personas realizan trabajo territorial. Hay una parte en territorio apoyando la labor legislativa de cada diputado y otra en el seno de la facción. Pero había mecanismos de control que han determinado recursos humanos. Tienen que firmar su bitácora y la actividad que han desarrollado, a la hora que entran, a la hora que salen. El diputado Guillermo Gallegos respondió a los señalamientos de Norman Quijano, su sucesor en la presidencia de la Asamblea, y de Mario Ponce, actual titular del órgano de Estado. Ellos señalaron a Gallegos de haber realizado contrataciones irregulares antes de finalizar su periodo como presidente del Congreso. El legislador de Gana aceptó que las personas que Norman Quijano despidió fueron reinstaladas en su fracción. Hay centenares de plazas que eran fantasmas. Una vez que se les comprobó que no venían porque se vio marcación y no venían a trabajar, esas fueron suprimidas. Aquí tenemos una gran cantidad de gente que fue reinstalada por el Tribunal del Servicio Civil o por decisión judicial, que ya no la regresaron a su departamento original, sino que nos han venido acumulando. Todas las fracciones legislativas avalaron los allanamientos de la Fiscalía y aseguraron estar colaborando para esclarecer la existencia o no de plazas fantasmas.